¿Cómo está, señor? Se hace heria. Que las propuestas sean guapas, que el trabajo sea guapo. Eso es lo que nos interesa. Me voy a tirarle piropo al peladito, oiga. Dele, dele, silencio, dele, adelante. No seas celoso, oiga, relájese. Buenos días, buenos días. Primeramente, Susan Hugo, gracias por la invitación a todos los televidentes que nos escuchan el día de hoy. Estoy contento de estar aquí ya como candidato, bueno, como diputado electo por el circuito 8-3 bajo el movimiento Otro Camino. ¿Cuántos años que usted tiene, señor Barbón? 24 años. 24 añitos. Recuérdeme, ¿cuál era su profesión? Bueno, soy internacionalista, con énfasis en administración pública, piloto, locutor. Ya sabía que es de tantas entrevistas, el piloto que va para la asamblea. Y bueno, usted se ha tenido que enfrentar, me imagino, a esas tormentas. Uno cuando va en el avión y vienen esos mal tiempos. Esas turbulencias. Yo me estreso, yo tengo que reconocerlo, a mí me da mucho estrés. Sudo todo, me pasa de todo por la cabeza. Pero a usted se le presentó una turbulencia peor. Es correcto, se me presentó una turbulencia antes del aterrizaje, en lo que era quizás esa curul del circuito 8-3 que la voluntad popular decidió escoger para mí. Ese era el camino que teníamos pensado que iba a transcurrir de aquí a la proclamación, pero empezamos a notar comportamientos extraños fuera de la junta circuital de escrutinio. Entonces, cuéntame esos detalles que de pronto no se conocen, lo que no hemos podido ver. Bueno, a mí me llegó información por parte de miembros de la coalición Vamos y del movimiento Otro Camino, sobre que se estaba intentando desmeritar un grupo importante de votos para lo que era nuestra candidatura, nuestra curul. Y de inmediato me dirigí hacia la junta circuital de escrutinio, ubicada en la Universidad Marítima de Panamá, en La Boca. Y por supuesto, cuando llegamos el ambiente era un poco interesante, porque veíamos a simpatizantes de un candidato del Partido Revolucionario Democrático, que había mantenido a este grupo ahí, visualizando los resultados en la parte exterior, quizá con una actitud un poco hostil hacia otros simpatizantes de Vamos o de Otro Camino. Y esto empezó a levantar las alarmas. Tenemos que entender también que el movimiento Otro Camino viene de sufrir una pérdida importante en lo que viene siendo el circuito 2-1 en Panamá, y por supuesto, contra el Partido Revolucionario Democrático. Entonces, ahí nosotros ya empezábamos a ver una tendencia de que nuestras curules estaban corriendo riesgo. En el 8-4 con Greisa Hernández, y no podemos permitir que ahora el 8-3, que era quizás una de las más contundentes, perdiera también esa relevancia en la Asamblea Nacional. Oiga, importante, en medio del ambiente turbulento, una voz PRD se levantó. Sí. Una voz PRD que logró algo que muy pocos, bueno, por lo que muy pocos apostaban, porque tiene muchos críticos, y también asumió una actitud que yo creo que hay que destacarla en el ámbito político. Él levantó la voz y dijo que las curules eran como al final resultaron. Así es. Y un poquito llamó al orden, ¿no? Yo creo que esos comportamientos políticos en pro hay que destacarlos también. Correcto. Y creo que van acordes con la nueva ola de comportamiento. Y nos referimos a Crispiano Adames, a propósito, al doctor Crispiano Adames. Como bien mencionas, Hugo, tuvo una actitud bastante alturista al llamar a la calma, al llamar a la conciencia de que ya los cinco cargos de los diputados virtualmente electos se iban a mantener de esa forma matemáticamente las actas, el TER, y toda la data que se manejaba desde la Junta Circuito del Escrutinio indicaba que era irreversible el resultado de estos cinco diputados electos. Dos de esos de la coalición Vamos, uno RM, uno el PRD, y por último, mi curul bajo otro camino. Ya usted recibió su credencial. La recibí y ya la tengo bien resguardada en mi casa y la voy a enmarcar para que no quede duda. Se prepara, 24 años, wow, jovencito. Yo entré a Medcon a los 22, ya tengo aquí 24 años de estar en esta empresa, pero cuando un joven tiene ese espíritu de crecer, de avanzar, logra muchas cosas a temprana edad, pero ser diputado probablemente uno lo vería un poco más lejos, porque es piloto, locutor, internacionalista y demás. Pero, ¿cómo veremos al señor Barboni en la asamblea? Le decía yo fuera de cámara, hubo mucha expectativa en muchos ciudadanos, me incluyo, de la asamblea de las pasadas elecciones, donde se había renovado arriba del 70%, pero realmente ha sido una de las peores asambleas, gente nueva de partidos políticos que se contagió de ese sistema, un par de los independientes que como que estaban disfrazados de independientes, pero al final el verdadero rostro salió, independientes que se abocaron a hacer campañas sucias hacia propios candidatos de la libre postulación, pagando cosas en páginas digitales. Entonces, eso genera mucha decepción, porque el poder es algo que no todo el mundo puede manejar. Entonces, ¿cómo vas a ser precisamente para controlar todas estas cosas y que al final, cuando termine el periodo, pueda salir como un Juan Diego Vázquez o como un Gabriel Silva con la frente en alto? Susan, como bien mencionas, la barra en el circuito 8-3 está elevada gracias a la participación de un Gabriel Silva, quien lidera la coalición. Vamos, yo desde el movimiento Otro Camino planeo tener un liderazgo independiente de cualquier otra corriente, respetando lo mejor para el país. Es importante entender que yo fui el único candidato de los 42 en el circuito 8-3 que se blindó, demostrando que iba a renunciar a fueros, beneficios y privilegios. Entre esos es el de la reelección. Y hablábamos fuera de cámara que el poder corrompe, que el poder embriaga a muchas de estas personas que ingresan a cargos desde las juntas comunales hasta la presidencia. Pero yo no puedo permitir que eso suceda, y mucho menos entendiendo que tengo una sola oportunidad de demostrarle al pueblo panameño que voy a ser un diputado activo, un diputado que desde ya no está esperando el 1 de julio, que desde hoy está conformando su equipo de trabajo, está preparando esas propuestas que van a iniciar a ser presentadas en los primeros 100 días, y que por supuesto está cumpliendo con todos los lineamientos que el Tribunal Electoral está exigiendo post-campaña. Entonces, es con el ejemplo que tenemos que predicar ese trabajo que por 5 años vamos a generar. Y por supuesto que voy a apoyar iniciativas de otros candidatos que quieran trabajar en pro del país, sean independientes, sean de partidos, lo que necesitamos son 36 diputados honestos. Esa es la mayoría que necesitamos en la Asamblea. Oiga, los diputados tienen iniciativa legislativa, que bueno, quiero que nos dé las dos primeras iniciativas que usted presentará. Pero también el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Y el presidente ya hoy envió algunos mensajes claros en su primera entrevista a medio local. Habló sobre el tema caja de seguro social y el segundo tema nacional que él piensa enfrentar, dice, con una discusión seria, olvidándonos del contrato que había, pero sabiendo que existe porque está allí y que hay que abrir para cerrar, desde su punto de vista es el tema minero. Entonces, esas dos preguntas. La primera, su agenda. Y segundo, los dos que ya el Ejecutivo tiene en fila. Vamos a empezar con esos del Ejecutivo para ser muy frontal con mi opinión. El tema minero ya quedó claro en Panamá que no se va a aceptar por la ciudadanía. Yo como representante de 165 mil personas en el circuito 8-3, que la gran mayoría salió a pronunciarse en las calles, no puedo apoyar proyectos que ya fueron considerados inconstitucionales en el pasado. Aún con una renegociación, yo no voy a permitir tampoco que la actividad minera tome lugar en Panamá cuando ya la población quiere que Panamá sea priorizado como un espacio verde, biodiverso, que no utiliza la minería para realmente promover mayor actividad económica. El turismo en Panamá, nada más para tener una perspectiva, produce 11 veces lo que produce anualmente la mina. Entonces, podemos ver otras perspectivas, otras áreas de enfoque que no necesariamente van a significar que perdamos un ingreso, sino que podemos maximizar otros. El tema de la caja del seguro social. Yo tengo propuestas alineadas con lo que es la reforma de este ente, específicamente en el área de medicamentos. Nosotros tenemos que eliminar barreras para comprar en conjunto estos medicamentos. Tenemos que eliminar las limitantes licencias que se otorgan para lo que es el manejo de los mismos. Y, por supuesto, producir localmente. Si no producimos localmente fórmulas que ya están abiertas al mundo, entonces nos estamos encareciendo nosotros mismos el medicamento. Aquí en Panamá existen, en Río Abajo, para dar un ejemplo, ya farmacéuticas o plantas procesadoras de medicamentos básicos como acetaminofén, como paracetamol. ¿Por qué no podemos ir expandiendo este portafolio de medicamentos hacia la población nacional? Mi agenda es muy puntual. El tema de transparencia y turismo son las dos prioridades en los primeros 100 días. En el tema de transparencia, el reglamento interno de la Asamblea Nacional. No podemos pretender que la Asamblea Nacional funcione si no tiene un reglamento que la haga funcionar de manera eficiente. En el tema de turismo, soy un fiel creyente de que cinco corregimientos de mi área, como le mencioné a Susan en la primera edición que estuve aquí en ECO TV, sufren de desempleo. Y entre eso es la juventud. Yo me le debo a ese grupo de jóvenes entre 18 y 25 años. Si nosotros hacemos que los cruceros pernocten en los puertos de Panamá y Colón, generamos muchísima más actividad nocturna en hoteles, restaurantes, discotecas y diferentes plazas alrededor del país. Son 5 mil cruceristas en promedio que se pueden bajar y disfrutar de la vida nocturna en Panamá, generando mayor empleo, generando oportunidad para los que suplen a los barcos también en las noches y creamos un ambiente. ¿Y cómo hacemos que esos cruceros lleguen allí? O sea, ese es el gran reto que hemos tenido. De hecho, el puerto crucero de Amador recién se inauguró. Totalmente. Pero, ¿qué necesitamos hacer para que no sea a quién vayan a designar en turismo, pero que tenga esa visión de vender? Es un ejecutivo de ventas de Panamá. Correcto. Estoy muy pendiente de quién va a ser designado como administrador de turismo de Panamá, también como ministro de comercios e industrias y, por supuesto, también quién va a estar a cargo de la AMP porque son tres gentes que necesito involucrar en esta propuesta ya que la idea es darle una reducción en el costo de operaciones a las navieras de cruceros que decían pernoctar en estos puertos. La idea es que la naviera encuentre un beneficio, llámese fiscal o de reducción de gasto y entonces el país se encuentra beneficiado por 5 mil personas que se bajan a consumir en la calzada de Amador o en Colón una vez se arregle la crisis de inseguridad. ¿Qué necesitamos aparte de legislación efectiva? Necesitamos que se liciten con empresas aptas para, por ejemplo, poner las rampas que bajan a los cruceristas. Hace no mucho tiempo tuvimos un accidente garrafal donde muchos turistas se vieron afectados y la naviera Norwegian, por ejemplo, dijo ya yo no quiero operar más ahí porque están contratando una empresa que pone rampas donde se me caen mis cruceristas. Entonces no podemos permitir mayores licitaciones con gente no apta, tenemos que generar legislación efectiva y procurar la seguridad del turista a nivel de bajarse del barco, transitar por la ciudad y volver nuevamente a su punto de origen. Hombre, y Panamá lo que necesita en ese sentido y Dios quiera que tengamos en el sector turismo alguien con la visión de que eso que está haciendo el sector privado se convierta en oferta. Totalmente. Hombre, lo que hemos tenido la bendición de viajar, sabemos que usted abre una ciudad y tiene la oferta a donde ir. Panamá no tiene eso, ni siquiera a nivel de crucero. Correcto. Usted va a Bonaire y usted tiene la cantidad de actividades que usted quiera pero ahí está el producto. Cuando viene a Panamá triste y lamentablemente en esas mismas páginas de los cruceros ábrala para que vea hay cuatro o cinco ofertas es decir, Panamá es para llegar y pasar nada más. Total. ¿Por qué? Porque no tiene productos que ofrecer. Y usted dirá pero hay tantas cosas, sí, pero hay que convertirlos en productos. Ese pasito nos hace falta. Por ejemplo, mi pueblito para darles un ejemplo de mi circuito está muerto. Se utiliza brevemente para eventos especiales que se recorren el día pero podemos realmente potenciarlo como una especie voy a utilizar un ejemplo de Estados Unidos, Epcot, un parque de estos de Disney que están en Orlando. Nosotros lo podemos condicionar a que sea un recorrido por Panamá en menos de una hora. Y no solamente mi pueblito. En estos días que tuve que estar por el área de San Felipe nunca había entrado por el Torrillo. El Google Map me mandó por ahí y cuando pasaba por la vía principal que viene es del puente yo soy mala con las calles ahí a la derecha había un puestito donde en mi época de reportera comprábamos pescado con patacones filete de pescado y la tajadita de pescado. Todavía el puestito está ahí. Yo dije que yo estuve a punto de parar pero yo iba tarde para comprarme el bendito filete y las tajaditas de pescado. El que no ha probado el pescado de chorrillo con su tajada no sabe lo que se está perdiendo ese escabeche y ese relleno que le hacen pero los turistas no pueden llegar allí no tenemos la estructura entonces agarraron y pusieron a un poco de locales de chorrillo allá en la cinta costera pero eso tampoco ha funcionado como es entonces siento que nos falta tanta visión realmente. Eso es lo que se le llama convertirlo en producto usted va a cualquier ciudad que medianamente se respete como ciudad le ofrece cualquier cantidad de tours gastronómicos desde gratuitos hasta el más alto costo entonces en Panamá tenemos el producto lo tenemos allí pero a nivel artesanal no lo tenemos como producto para el turista en ese renglón que le acabo de decir convertirlo en tours en productos y no ha existido la visión para que eso suceda. Si me permites concluir ese punto brevemente no podemos sacar el producto del barrio ese es exactamente el problema de nada me sirve poner a mí el puesto del chorrillo en un centro comercial y sacarlo del beneficio económico que puede recibir el barrio entonces tenemos que generar la condición adecuada para que el barrio se desarrolle y posteriormente hacer la ruta en ese barrio y beneficiar a la comunidad economía circular es que la gente la que le da la sazón a todos esos productos en todas partes a nadie le importe en el centro comercial y ver el puestito la gente quiere ver el barrio quiere ver esa sensación de familia pero que tengas buenas aceras que tengas las estructuras seguridad que se ayude a ese emprendedor para que ese negocio crezca mire señor Barboni usted tiene una gran tarea dígame no esa es una asamblea tiene una gran tarea así que vamos a estar pendiente de todo lo que ocurra deja de volar entonces no suelta por supuesto ponemos el avión en modo de estacionamiento y a trabajar por otro camino también que tiene que tener una presencia importante por el momento tenemos a tres confirmados peligra otra curul aparte de la del circuito 2-1 también una en el 8-4 pero estamos seguros de que se va a hacer el proceso adecuado para si en efecto se consideran los votos asegurar esa tercera pero queremos llegar a bancada y hay que impugnar en el caso del 2-1 y eso va a pasar porque vamos a buscar la bancada para tener autonomía en las diferentes comisiones y por supuesto ser una fuerza política pequeña pero muy relevante con más de 555 mil votos a nivel presidencial señor José Pérez Barboni muchas gracias por acompañarte no Barboni pero así le así le llamaba Barboni aparte que no se aparece